Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal del Centro de Estudios Maite López. Soy Maite y si quieres mejorar tus conocimientos de matemáticas, física o química, estás en el lugar adecuado. Te animo a suscribirte y así puedes recibir los siguientes vídeos. En principio, hoy vamos a hablar de sistemas de ecuaciones y vamos a empezar a trabajarlo con el método de Gauss. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones, aquí he escrito uno que tiene tres ecuaciones y tres incógnitas, X y Z, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a forma matricial. Esto es muy sencillo, cogemos la primera ecuación y colocaríamos las X, las Y, las Z y el término independiente. Entonces tenemos una X menos tres Y, una Z y el término independiente que sería dos. Y de acuerdo a este orden, en el resto de ecuaciones. En la segunda tenemos menos dos X, no hay Y, dos Z y término independiente cero. Y en la tercera, X menos 4Y, menos 3Z y menos 2 como término independiente. Esto en sí son dos matrices. Por un lado, esta primera, que la llamaremos A, que es la matriz de los coeficientes, y al conjunto entero, que lo podemos denominar A asterisco o hay quien lo denomina A con B. Es exactamente lo mismo y es la matriz ampliada. Cogemos todo el conjunto, o sea, la matriz ampliada, y lo que vamos a intentar hacer ahora es triangularizarla por Gauss, de tal manera que si el primer elemento es un 1 nos viene de fábula y a partir de ahí empezamos a hacer esta escalerita, debajo de la cual vamos a intentar hacer ceros. A mí me gusta mucho indicar qué operaciones estoy haciendo y mantener un orden. Esto es, yo hago primero con este 1 estos dos ceros. ¿Cómo? Bueno, pues indico en la fila segunda, por ejemplo, voy a sumar dos veces la fila primera. Y de esta manera, pongo fila 2, sumo dos veces la fila primera. Y a la fila 3 simplemente voy a restarle la fila primera. Me apoyo en esa fila primera, que dejaré igual, 1, menos 3, 1 y 2 como término independiente. Y ahora hago, menos 2 más 2, 0, 0, menos 6, menos 6, y 2, y 2, 4, y 0, y 4, 4. Ahora fila 3 menos fila 1, 1 menos 1, 0, menos 4, menos menos 3, que serían menos 4 más 3, menos 1, menos 3, menos 1, menos 4, y menos 2, menos 2, menos 4 también. Ahora para hacer ceros es mucho más sencillo si esta tercera fila la subo al segundo lugar. Entonces puedo hacer fila 3, cambio a fila 2. Tenemos 1, menos 3, 1, 2. Cambio todos los de la fila 3. Y voy a hacer incluso algo más. Voy a cambiar el signo para utilizar elementos positivos que siempre resultan más sencillos. Y ahora si hacemos fila 3 más 6 fila 2, quitaríamos, como hemos dicho, este elemento. ¿Veis? Y habríamos triangularizado del todo. Vamos haciéndolo. Fila 3 más 6 fila 2, menos 6 más 6, 0, 4 y 24, 28, y 4 y 24, 28. Si os dais cuenta, he conseguido hacer los ceros y que al final del todo, tanto aquí como aquí, haya un número. Ahora hablaremos de rangos y del teorema de Roche-Frobenius. Vamos a diferenciar cuando los rangos son iguales o distintos. O sea, vamos a hacer el rango de A y el rango de A asterisco o A con B. En este caso, que lo estabais viendo, os lo enseño aquí, veis que el rango de esta matriz es 3. Vale. Pues cuando el rango de A sea igual al rango de A asterisco y esto coincida con el número de incógnitas, que en este caso serían 3, estamos ante un sistema compatible determinado y decimos que existe una única, la admiración quiere decir única, una única solución. Va a ser el caso que vamos a solucionar ahora. Cuando el rango de A coincida con el de asterisco, pero siendo por ejemplo 2 y sea diferente que el número de incógnitas, es imaginaros que al hacer este sistema hubiéramos tenido aquí 0, 0, 0, 0. Toda esta línea se hubiera ido y hubiéramos tenido rango 2 y rango 2, ¿verdad? Pero sin embargo hay tres incógnitas. Bueno, pues en ese caso el sistema es compatible e indeterminado, existen infinitas soluciones y claro, las utilizaremos con algún parámetro. Dejaremos una de las letras o varias, según los rangos que tengamos, con un parámetro. Y cuando el rango de A no coincida con el rango de asterisco, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, 0, 0, 0 y aquí el 28. Es imposible que 0x, 0y, 0z del 28. Entonces no se dice imposible, se dice incompatible. Sistema incompatible, pero no existe ninguna solución. Esto es el teorema de Roche-Frobenius. Bueno, pues en nuestro caso ya habéis visto que el rango de A sería 3 igual que el rango de asterisco, igual que el número de incógnitas y es un sistema compatible e determinado, existe una única solución. Esto es lo que llamamos discutir el sistema y quizás diría que es lo más importante o el resumen más importante de todo el ejercicio. Esta línea siempre hay que ponerla bien. Bueno, pues ¿cómo resolvemos si sacamos esta solución? Acordaros que esto eran las x, las y y las z. Entonces, si empezamos de abajo hacia arriba, 28z es 28 y entonces z valdría 1. y más 4z igual a 4, pero como la z ya vale 1, tenemos que y más 4 igual a 4 y por tanto y vale 0. y x menos 3y más z igual a 2, entonces x, 0, la z vale 1, entonces x también vale 1 y con esto estaría discutido y resuelto el sistema. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda podéis dejármelo en los comentarios y yo intentaré atenderos a todos. Bueno, nada más. Un saludo y hasta la próxima.